¿Cómo está manejando desde su área el tema de algunas movilizaciones que ya se han realizado las últimas horas y bueno, hay algunas previstas para los próximos días? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué va a pasar con ese tema? La verdad que cada vez que hay una movilización o que nosotros tomamos conocimiento de que hay una movilización, lo primero que hacemos es ponemos en conocimiento a la justicia competente con respecto a lo que es el decreto 297, el cual adhirió la provincia, el que prohíbe expresamente ese tipo de actividades. Hasta ahora, la respuesta y la instrucción que nos han dado los juzgados federales es identificar a las personas, notificarlas de que están incumpliendo con lo que establece la normativa y por ende comienza todo lo que sería el trámite judicial por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal. En lo que estamos haciendo, estamos pidiendo de todas las maneras posibles de que se respete lo que es la normativa porque no es un juego. Si bien la provincia del Chubut ha realizado las cosas como corresponde, como decía el Ministro, con mucho tiempo antes nosotros hemos empezado con medidas, las cuales han arrojado este resultado que vivimos hoy, que es tener solo dos personas con coronavirus en la provincia en este momento, no podemos tirar todo por la borda, aunque el reclamo por el cual están haciendo una manifestación, que no me refiero a la de hoy porque la de hoy el Estado no tiene absolutamente nada que ver, el reclamo sea legítimo. No podemos tirar por la borda lo que es la cuestión salud, lo que es la cuestión sanitaria, lo que es una cuestión que puede costarle la vida a coprovincianos nuestros por un reclamo que aunque sea legítimo, no está en condiciones de hacerlo en este momento. Y me parece que es más para el Ministro Grassini preguntarle por el tema de una presentación que iban a hacer, creo que concejales del Bolsón y también de la comarca, por el tema del tránsito allí y tomar eso como una región, digo si ya les llegó, si recibieron algo y si se analiza alguna medida más al respecto. Estuve al tanto del tema porque es más, es un pedido que nos han realizado al Ministerio de Seguridad. Ustedes saben que la postura de la provincia del Chubut es tener un control estricto de lo que es el ingreso a los límites, el ingreso a la provincia, o sea, y se hace de una manera de un control en los límites. Acá hay un reclamo por parte de, fíjese la paradoja, gente que no tiene la autorización en Río Negro para ejercer su profesión, que sí existe en Chubut porque las realidades son distintas, esa gente quiere venir a realizar tareas dentro de lo que es la provincia. Desde ya que la respuesta simple es, no somos la misma provincia, las normativas que tenemos son distintas y las realidades que tenemos son distintas. El planteo que hacen en forma permanente es que la comarca es una, que tienen una vida permanente, que el comercio es único y que en realidad, sí, es todo muy lindo, pero no somos la misma provincia. Lo mismo ocurre con la zona sur de Comodoro, Río Davi y Caleta, Olivia, que tienen una comunicación permanente y así ocurrirá en otras regiones del país. La provincia del Chubut tiene esta normativa, la vamos a respetar a rajatabla porque esta normativa fue la que permitió que nosotros no estemos en la situación que está Río Negro, que al día de hoy creo que tiene 280 casos, 284 casos de COVID activos. Así que lamentablemente la respuesta para esa gente de Río Negrina, que son argentinos como nosotros, es que por ahora hasta tanto no cambie la situación, no van a poder ingresar a la provincia del Chubut. Gracias.